¡Venga, Nica! ¡Vamos! ¡Nuestra, nuestra! ¡Nuestra! ¡Venga, Nica! ¡Venga, Nica! ¡Venga, Nica! ¡Venga, Nica! ¡Venga, Nica! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Cuidados, pases! ¡Venga, Nica! ¡Venga, Nica! ¡Venga, Nica! ¡Venga, Nica! ¡Bien, bien, Isaro! ¡Tranquila, Lagones! ¡Cuidado! ¡Vamos, Erika! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, chicas! ¡Venga, venga! ¡Venga, despertamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, Erika! ¡Vamos, Erika! ¡Vamos, Erika! ¡Vamos, Erika! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! ¡Bien!